Bienvenido, comandante. Vamos. Vamos. Están atacando a nuestros aliados. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están atacando a nuestros aliados. ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¡Listo para empezar! ¿Dónde están mis refuerzos? ¡Listo para empezar! 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 Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Gracias por ver el video. Fantasma informando. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me vendría bien un poco de ayuda ¿Lista para darme el piro? Solicito asistencia ... Trabajamos ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Mejora completada. Están atacando a nuestros aliados. Mejora completada. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.